Bueno, yo siempre he dicho que las maratónicas es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de cielos abiertos y yo estaba meditando en el Señor y le decía Espíritu Santo, yo te pido con todo mi corazón, te pido con toda mi fuerza, que cada persona, cada familia que me pueda ver en este día, en este altar, en esta maratónica puedan entender que las finanzas son de carácter espiritual, el dinero es de carácter espiritual, la prosperidad es de carácter espiritual. ¿Y por qué yo te quiero decir esto? Porque quiero hablarte acerca de lo que es un tiempo de pesca milagrosa, yo quiero que usted lo repita ahí en su casa, ahí en su hogar, en su trabajo, declara proféticamente tiempo de pesca milagrosa, este año no va a terminar sin una pesca milagrosa. Y esta palabra, escúcheme bien a todos los que se están conectando, esta palabra es para personas que tienen finanzas retenidas, escuche, finanzas retenidas. Número dos, personas que están pasando por una crisis financiera, si usted está atravesando una temporada de crisis financiera, esta palabra es para ti. Y número tres, personas que están endeudados. Oiga, yo he visto cancelaciones de deudas tan extraordinarias de parte de nuestro Dios y Dios va a liberar nuevas economías en este tiempo de liberación. Escúcheme bien, antes de yo leer la escritura, yo quiero que usted desde ya agarres el teléfono, si vives dentro de Estados Unidos, aquí donde estamos en Dallas, Texas, en toda la parte este del país centro y la costa del Pacífico, hay un número de WhatsApp que está habilitado para que usted haga su ofrenda, haga su voto o ponga una petición, porque este es un momento donde el Espíritu Santo va a arropar cada petición, cada siembra que se traiga a este altar, va a venir con un rompimiento en la economía. Yo quiero que en su mente ponga nueva economía, allá en Costa Rica, allá en Centroamérica, en Iberoamérica, en Colombia, todos los mexicanos, mis paisanos mexicanos, desde el sur de México hasta el norte de México, yo quiero que se levanten a creer por un cambio de economía, por un cierre de año extraordinario, un cierre de año de pesca milagrosa. Mira lo que dice la escritura en el libro de Lucas, capítulo 5 en adelante, dice, Cuando terminó Jesús de hablar, dijo a Simón, Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Simón Pedro le respondió a Jesús y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, Más ahora, en tu palabra, escuche esto, en tu palabra, echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Escuche esto. Boga mar adentro, echa la red. Y dice que cuando echó la red en su palabra, dice que habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y aún la red se rompía. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que de tanta pesca, tantos peces, tanta multiplicación, aún la barca se estaba hundiendo. Viendo Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que se había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él se obtuvieron temor por este milagro que Jesús hizo. Yo quiero que usted diga conmigo, no voy a cerrar este año sin un tiempo de pesca milagrosa. ¿Para quién es esta palabra? Esta palabra es para alguien que está cansado, para alguien que está agotado como Pedro, para alguien que está frustrado de trabajar y no ver la abundancia, no ver la multiplicación. Esta palabra es para personas que están endeudadas, escúcheme bien, y están esperando un cambio de economía, una economía de prosperidad, una economía de abundancia, una economía sobrenatural. Y número tres, personas que están trabajando, que tienen proyectos, pero no están viendo los resultados que están esperando. Escúcheme bien, una de las cosas que me llama la atención es que Jesús termina su mensaje y dice en la Escritura que todos los discípulos estaban con él. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, quiero que vogues mar adentro, vuélvete a meter al mar y quiero que eches la red. Escucha esto, Jesús le da una instrucción a Pedro, Pedro entra mar adentro, tira las redes porque quiero que te metas a pescar. Y dice la Biblia que Pedro le dijo, Señor, hemos trabajado toda la noche. Y yo me imagino que Pedro, cuando Jesús le da la palabra de que echara las redes, que vogara mar adentro, Pedro estaba cansado, había trabajado toda la noche y no había tenido resultados. Pedro estaba frustrado, había pescado, tratado de pescar toda la noche y no veía resultados. Toda la noche pescando, no pasaba nada, agarrando frío, Pedro preocupado porque no tenía economía, estaba desanimado, estaba triste. Y hay mucha gente que está como Pedro que me está viendo y el Señor fue directo con esta palabra que me habló en este día. Y el Señor me hablaba y me decía, hay muchas personas que están como Pedro. Pedro creyó, Pedro no estaba creyendo, no estaba viendo resultados. Aquí hay personas que han estado trabajando y no han visto nada. Sientes que circunstancias se te salieron de las manos. No ves la forma de prosperar. Estás pasando por un momento de crisis, por un momento de afixia en tu economía. Una temporada de limitación, una temporada de endeudamiento. Y esto te ha tenido frustrado. Pero me llama la atención lo que dijo Pedro. Pedro le dijo, Señor, he estado cansado, he estado trabajando, no veo la productividad. Pero ahora tú me estás dando una instrucción. Y voy a tomar tu palabra. La voy a agarrar proféticamente. Me voy a meter mal adentro. Voy a echar la red porque yo sé que si obedezco, yo sé que si me movilizo, algo va a pasar con estos peces. Algo va a pasar con la red. Y dice la Escritura que cuando Pedro echó la red, los peces se aglomeraron. Los peces vinieron de tal manera que aún las redes se rompían. Y fue tanta la bendición que aún los pescadores de alrededor vinieron corriendo para sacar todos esos peces que estaban en la red de Pedro. Porque lo que usted va a hacer en esta maratónica es que te vas a levantar. Y la bendición va a ser tanta que va a ser notoria. Todo el mundo va a saber que algo pasó con tu familia, que algo pasó con tu economía. Porque la bendición se va a ver muy poderosamente. Y aún los que te rodean, aún tu familia, tus primos, tus padres, tus abuelos, van a disfrutar de lo que un día tú creíste por creer una palabra direccional. Yo le estoy hablando a personas que están cansados de trabajar, personas que están teniendo limitaciones en la economía, personas que tienen problemas en la finanza, finanzas retenidas, personas que están pasando una crisis. Oiga, yo sé lo que es pasar una crisis. Mi hermano, una persona cuando está en una crisis económica es muy difícil que puedan discernir. Pero ahí es cuando viene lo poderoso de nuestro Dios. Jesús le dice a Pedro, en medio de esa deuda, en medio de esa crisis, en medio de ese hueco financiero, en medio de ese bache económico. Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro. Echa la red porque va a pasar algo diferente. Este día va a ser diferente familia. Y aquí hay personas que han estado echando la red en varias maratónicas. Aparentemente a unos ya Dios les contestó. A otros quizás todavía Jesús no les ha contestado. Pero ahora hay una palabra. Boga mar adentro. Vuelve a creer por una palabra. Vuelve a llamar. Y le estoy hablando a personas que en este momento están esperando un cierre de año glorioso. Aquí hay personas que están creyendo por un cierre extraordinario. Y hoy yo le vengo a profetizar a alguien en el nombre de Jesús que este año será diferente. Estos días que quedan de este año, Dios va a mover su mano poderosa. Y usted va a ser libre de la deuda. Usted va a ser libre de ese problema financiero. Usted va a ser libre de ese problema en su economía. De todo eso que te está aguantando, que te está limitando. Dios va a intervenir porque hay peces que están preparados para que vengan a tu red. ¡Gracias!